... Señoras y señores, damos inicio al acto académico de incorporación del señor doctor Jorge Lazo Arrasco al claustro de doctores honoris causa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibai. Señor Secretario General, doctor Emilio Rojasánez, sírvase leer la resolución rectoral por la que en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Universitario se otorga la máxima distinción de doctor honoris causa de la UNE al doctor Jorge Lazo Arrasco, destacado maestro y docente universitario. Se resuelve otorgar la distinción de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibai al doctor Jorge Lazo Arrasco en reconocimiento a su notable contribución a la educación y la cultura. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Doctor Juan Tutuías Pausa, rector, doctor Emilio Rojasánez, secretario general. Hace una treintena de años, en una reunión estuve presente Juan Bosch, Máximo Peña Gómez, Pablo Marínez y quien les habla. Me refiero a la República Dominicana. Juan Bosch, un distinguido intelectual, me hizo dos preguntas. La primera era, ¿usted conoce a ella de la torre? Y yo le respondí, que por supuesto, que lo conocía, por información. Y la segunda pregunta que me hizo fue, ¿usted conoce a Jorge Lazo Arrasco? Y le dije simplemente sí, pero la verdad es que no lo conocía. Han pasado de ello más de treinta años o veintipico de años. Y hace unos meses atrás, frustrados por cosas de la vida, fui a buscar a un viejo amigo, al doctor Olano. Y le digo, hermano, mi carrera ha concluido. Y él me dice, no, ¿por qué va a concluir tu carrera? Y me dice, hay mucho camino por andar, ¿por qué no nos acompañas? Y me lleva por los cadenas de la Universidad de las Peruanas y me presenta nada más, nada menos, que al doctor Jorge Lazo Arrasco. Un hombre sencillo, simple, comunicativo, abierto, con el cual establecí un sistema de comunicación ambiental, ¿no? Increíble. Y digo esto porque me dijo que él era cantupeño, y la verdad yo era un ignorante de la materia. Es por ello que a partir de ese momento me propuse buscar la forma para que el doctor Lazo Arrasco obtenga los laboreles que le corresponden como canisoteño. El doctor Lazo representa al hombre emergente, al peruano del Perú profundo, y cuando hablo del Perú profundo no estoy hablando del mundo andino, estoy hablando de aquellos que vienen de la precariedad, a quien la vida le ha dado un valor espiritual para superar los obstáculos que la vida material impone cuando se proviene de familias pobres y familias con limitaciones. El doctor Lazo Arrasco es hijo de doña María Arrasco Chal y de don Julio César Lazo Suárez, trabajador de la construcción civil. Cuando precisamente esta labor soportaba los embates de la imposición de la ley vial, sufría las inclemencias de la post-Primera Guerra Mundial y de la Gran Depresión de 1929 que originó una inseguridad y ausencia de posibilidades de trabajo. Es en estas circunstancias que creció nuestro homenajeado, allá en el lejano Lambayeque, tierra de agricultores y pescadores que luchaban por vivir entre lo poco y la nada. Precisamente, en el año de su nacimiento también nacieron personalidades notables como Nenzovsky en los Estados Unidos, Carlos Fuentes en México del mismo mes, Ernesto Chilevara en Argentina, Domenico Murino en Italia, Gustavo Gutiérrez en el Perú, y Sandino iniciaba su campaña libertaria en Nicaragua. Desde pequeño, Jorge Lazo Arrasco fue un destacado alumno, dominador de las ciencias, incluso las deportivas que muchos no conocían. Un deportista que destacó como puntero izquierdo del club, Juan Abrich, y que por acertiva decisión personal y materia dejó el fútbol para estudiar en Lima una profesión. Una decisión que le salvó la vida. Puesto que meses después todo el equipo del Juan Aurich moriría en un trágico accidente ferroviario. El maestro, joven aún, llegó a la ciudad de Lima con un capital de cinco soles en los bolsillos. Y gracias a sus habilidades personales se ubicó como de escribano, ya que tenía una hermosa letra y un gran talento narrativo. Nos hacía recordar en algún momento a alguno de los grandes escritores colombianos, a Gabo, cuando en una de sus novelas destaca la labor de un escribano que hacía cartas de amor. El maestro Blasso, indudablemente por su capacidad y su talento, ingresó en el primer puesto al instituto pedagógico. Estadino de su tierra natal y sobre todo su vocación de servicio a su pueblo quisiera que declinara a los beneficios de ejercer la docencia en Lima. Por aquel entonces se les otorgaba a todos los primeros alumnos la posibilidad de elegir dónde quisieran trabajar. Patrocinio que por derecho le correspondiría al egresar como primer puesto del Instituto Pedagógico Nacional de Varones. Sin embargo, a su solicitud fue nombrado Lambayeque, su tierra natal, como profesor del Colegio Nacional Juan Manuel Iturri. Luego, fue coordinador de cursos, director de colegios, asesor, docente en institutos, escuelas normales y universidades en Chiclayo. Pronto, muy pronto, es reconocido como un destacado docente de la comunidad norteña en la cual ya por todo el norte corrían las voces sobre la calidad de Cero Alegría y César Vallejo.